lección 202 nivel b1 podcast o lección 202 hoy vamos a empezar con un tema muy importante el tema más importante del nivel b1 que es el subjuntivo en el nivel a2 el tema más importante son los tiempos del pasado que hemos visto el imperfecto el indefinido y en el nivel b1 el tema más importante es el subjuntivo con un tiff ya subjuntivo en esta lección vamos a hablar del subjuntivo el indicativo y el subjuntivo son modos modos a base son modos del verbo el indicativo es el modo que más se usa es el modo más común en indicativo expresamos lo que realmente sucede es el modo de la realidad y el subjuntivo por el contrario expresa algo deseado sentimientos algo no real solo posible hay una diferencia en el uso entre el indicativo y el subjuntivo pero hoy hoy vamos a ver solo las formas no el uso sino las formas del presente de su junta es muy importante tener en tener en cuenta tener en cuenta que el uso en alemán y en español no es igual y que en español se usa con mucha más frecuencia el subjuntivo y en más casos que en alemán y spanis vieta con y un tifo y fika al sin doyzen verwendet und and and are still si esto es muy importante porque a veces se piensa o los estudiantes piensan que no es importante el subjuntivo que sólo se usa en la lengua escrita o sólo en ocasiones muy especiales y no es verdad en español el subjuntivo se usa mucho y se usa en la lengua oral y en la lengua escrita bueno vamos hoy con las formas las formas del presente de subjuntivo en subjuntivo tenemos también tiempos en indicativo tenemos el presente indicativo el perfecto de indicativo etcétera en subjuntivo tenemos también algunos tiempos menos que en indicativo pero algunos y hoy empezamos con el presente de subjuntivo dos cosas muy importantes la primera la número uno para formar el presente de subjuntivo el presente de subjuntivo necesitamos la raíz de la primera persona del singular del presente de indicativo also bien müssen immer an die erste person indicativ present denken un presente de subjuntivo zu bilden das ist das ist sehr sehr wichtig dos los verbos en ar tienen en subjuntivo una e y los verbos en er y en ir tienen en subjuntivo una a vamos con los ejemplos por ejemplo el verbo hablar la primera persona de indicativo es yo hablo pues tomamos la raíz hable hasta la l y ponemos las terminaciones del subjuntivo yo hable tú hables el hable nosotros hablemos vosotros hableis y ellos hable ¿sí? also der stamm nehmen wir von der erste person singular indicativ und da es ein verb auf ar ist da kommen die händungen mit e in konjunktiv hable hables hable hablemos hableis hable los verbos en er por ejemplo el verbo beber primera persona de indicativo del singular es yo bebo subjuntivo yo beba tu beba se el beba nosotros bebamos vosotros bebáis ellos bebamos tenemos una a en el subjuntivo verbos en ir por ejemplo el verbo vivir yo vivo primera persona indicativo subjuntivo terminación en a yo viva tu vivas el viva nosotros vivamos vosotros viváis ellos vivan ¿sí? está está claro por ejemplo otros ejemplos el verbo bailar por ejemplo el verbo bailar en subjuntivo la primera persona de indicativo es yo bailo subjuntivo yo baile tú bailes etcétera vender yo vendo subjuntivo yo venda tú vendas el venda nosotros vendamos recibir es un verbo en ir primera persona indicativo yo recibo subjuntivo subjuntivo reciba recibas recibamos recibáis reciba bueno vamos a ver ahora algunas cosas que tenemos que tener en cuenta donde tenemos que poner atención ¿ya? vamos a mirar a drauf achten poner atención hay verbos que tienen un cambio ortográfico cambia algo en la forma de escribir por ejemplo el verbo buscar En indicativo, la primera persona es yo busco. En subjuntivo, yo busque. Busque, dices que, schreibe ich nicht mit C, weil sonst wäre es busce, sondern mit Q-U, busque. Da ist ein Ende. El verbo llegar, en indicativo, yo llego. En subjuntivo, yo llegue. Dieses G, dann wird mit G-U-E geschrieben. Ich will die Aussprache erhalten, muss aber auch die Ortografie, die Regerschreibung, muss ich auch anpassen. Muy bien. Esos son algunos cambios ortográficos que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué pasa con los verbos que tiene la primera persona singular de indicativo irregular? ¿Qué pasa en subjuntivo? Pues pasa que mantienen esa irregularidad en todas las formas. Muy fácil. Mantienen la irregularidad. Por ejemplo, el verbo tener. Primera persona, yo tengo, indicativo. En subjuntivo, yo tenga. Se mantiene la irregularidad, se mantiene la irregularidad. Y también en las otras personas. Yo tenga, tú tengas, él tenga, nosotros tengamos, vosotros tengáis, ellos tengan. Verbo poner. Primera persona de indicativo es irregular. Yo pongo. Subjuntivo. 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 Yo ponga. Tú pongas, él ponga, nosotros pongamos, etc. Dice un regelmäßigkeit von der erste Person. Indicativ. Bleib erhalten. Bleib erhalten. Conocer. Yo conozco. Subjuntivo. Yo conozca, tú conozcas, él conozca, nosotros conozcamos. Decir. Yo digo en indicativo. Subjuntivo. Yo diga, tú digas, él diga, etc. Hacer. Yo hago. Subjuntivo. Yo haga, tú hagas, él haga, nosotros hagamos, etc. ¿Vale? Importante es conocer muy bien los tiempos en indicativo. Conocer muy bien el presente de indicativo para poder hacer también el presente de subjuntivo correctamente. Vamos con los verbos que tienen un cambio vocálico. Vocal en derun. In presence. Por ejemplo, os acordáis que en presente el verbo pensar es yo pienso. Dice e, vir, zu, i, e. Yo pienso, tú piensas, él piensa. ¿Qué pasa en subjuntivo? Pues se mantiene, se mantiene el cambio vocálico. Indicativo yo pienso. Subjuntivo yo piense. Yo piense, tú pienses, él piensa. Nosotros pensemos, vosotros penséis, ellos piensen. Dice vocal en derun, bleib, er, halten. Que nauso, viva en indicativo y en conjunctivo. Por ejemplo, el verbo poder también tiene un cambio de vocal. Yo puedo, tú puedes, él puede, nosotros podemos, podéis, pueden. En indicativo. ¿Qué pasa en subjuntivo? Yo pueda, tú puedas, él pueda, nosotros podamos, vosotros podáis y ellos pueda. ¿Qué pasa en indicativo? Wo in indicativo eine Änderung gibt, gibt es auch in subjuntivo. Und wo in indicativo keine Änderung gab, gibt es auch nicht in indicativo. Beim poder sieht man das ganz klar. Bei der erste und zweite Presumera-Zahl, dann haben wir in indicativo podemos und podáis und haben wir in subjuntivo podamos und podáis. Also müssen wir genau dasselbe als indicativo machen. Muy bien. Hay una excepción. Bis jetzt ist alles eigentlich relativ einfach. Wir müssen nur die Formen in indicativo, Präsenz, beherrschen, also gut, gut können. Da haben wir ein Konjunktiv, bisher kein Problem. Gibt es jetzt eine Ausnahme in dem Verben mit deiner Vokal-Endung? Verben auf IR, dann wird das E zu I und das O zu in der erste und der zweiten Person Mehrzahl. Also bei wir und ihr. Ein Beispiel, dann sehen wir das klar. Dormir. Das ist ein Verb auf IR mit Vokal-Endung. Yo duermo, du duermes, el duerme. Nosotros dormimos, vosotros dormís, ellos duermen. Subjuntivo. Er me enviadi, diese Person von duermo, duerma. Yo duerma, tu duermas, el duerma. Primera persona del plural dice o, wir zu. Durmamos, durmais, undan vida duerma. Verbo, por ejemplo, el verbo pedir. Es un verbo en IR con vocal, ¿no? Con cambio de vocal. En subjuntivo, yo pida, tú pidas, él pida. Nosotros pidamos con I. Vosotros pidáis, ellos pidan. Vale, pues, si tienes problemas con las formas en indicativo, por favor, vuelve a las primeras lecciones y repasa las formas, ¿sí? Repasa las formas con las hojas de trabajo del podcast o con el conjugador 1, ¿ya? El conjugador, con el conjugador, puedes practicar las formas verbales, ¿ya? De una forma intensa. Pero es importante que controles, que domines bien las formas del indicativo para no tener problemas con el subjuntivo. Bueno, pues, vámonos ahora con un pequeño ejercicio o una parte del ejercicio. Vamos a ver las formas de indicativo y subjuntivo. Yo digo un verbo en infinitivo y tú dices la primera persona singular en indicativo y la primera persona singular en subjuntivo, ¿sí? Vale. Bueno, pues, venga, vamos allá. Por ejemplo, el verbo pagar. ¿Cómo es la primera persona en indicativo y cómo es la primera persona en subjuntivo? Indicativo, yo pago, subjuntivo, yo pague, ¿ya? Yo pague. Cuidado, pague, ¿ya? Wie schreibe ich pague, ¿ya? G-U, ¿ya? Pague. Verbo soñar. Yo sueño, subjuntivo, yo sueñé. ¿No? Yo sueño, yo sueñé. Verbo trabajar. Yo trabajo, indicativo, subjuntivo, yo trabajé. Verbo oír. Yo oigo, indicativo, subjuntivo. Ne me envía den stamm von indicativo. Yo oiga, yo oiga. Volver. Yo vuelvo, indicativo, yo vuelva, subjuntivo. Muy bien. Verbo empezar. Indicativo, yo empiezo, subjuntivo, yo empiece, ¿ya? Empiece. Cuidado como escribimos empiece, ¿ya? C, C, C. Vale, muy bien. Bueno, tienes en el documento una tabla para completar, ¿ya? Auf der PDF-Datei ist eine ganze Übung, eine ganze Tabelle zum Ausfüllen mit verschiedenen Formen im Subjuntivo und natürlich mit Alldösung dabei, ¿ya? Muy bien, pues practica, practica las formas del subjuntivo porque en la próxima lección vamos a continuar, ¿ya? Muy bien, pues que tengáis un buen día y nos escuchamos próximamente. Hasta pronto. Adiós a todos. Adiós. Adiós.